hola qué tal y bienvenido una vez más en esta ocasión quiero ayudarte con ese problema que se presentan en las laptops o en cualquier equipo que utilice red wifi a través de un wireless si tu problema es como este como estás viendo ahí que no te da acceso a poder elegir cuál es la red wifi que quieres para eso te traigo cuatro opciones te traigo te traería tres pero te traigo una de regalo como bonos entonces para eso vamos a iniciar yéndonos a las configuraciones de nuestro equipo en esta ocasión en este caso estaré haciéndolo dando un clic en la ventanita como lo ves acá o el icono de windows y de inmediato se me despliega un menú en ese menú entonces voy a seleccionar esta opción de la tuarquita que me va a abrir la configuración una vez ya tengo esta configuración voy al apartado de internet y red ya una vez que le doy se me despliega una nueva interfaz interfaz que me muestra distintas propiedades con referencia a la red aquí entonces en la parte de estado en la primera que me coloca cuando abro esta sección me voy a ir hacia la parte inferior donde dice restablecimiento de red una vez estoy aquí le doy un clic acá y se me desplegará unas informaciones este botón que se ve acá me va a permitir a mí restablecer las configuraciones y volver a darme un resultado como lo tenía anteriormente o sea podría tener nueva vez mi conexión wifi como siempre quedaría un clic y se me despliega este menú para decirme que si estoy seguro quiero hacerlo porque restablecerá mi red borrará todo lo que tiene y así sucesivamente y me dice que si estoy seguro en este caso si presionas si te aparecerá un nuevo menú que te indicará que esperes un momentico que el sistema se va a reiniciar para darte esas ese funcionamiento óptimo yo en mi caso como tengo más opciones por brindarte si en este caso no te funcionó así que tranquilo tenemos más opciones en mi caso voy a darle a no le daría no voy entonces a probar con el próximo método que es que vamos a buscar distintos drivers que tengamos en nuestro equipo para ver si en verdad podemos solucionarlo de igual forma vamos entonces nueva vez y buscaremos panel de control acá tenemos panel de control una vez estamos acá en panel de control buscaremos la opción de sistema y seguridad ya una vez dentro de esta parte vamos a buscar la opción de sistema y me conduce a esta pequeña interfaz donde nos muestra las propiedades o las informaciones de mi equipo ahora te quiero mostrar un atajo para hacer esto de una manera más rápida o aquí tendría que ir a la sección donde se ve tu disco duro el espacio que te queda disponible en el caso tengo poco y le daría es un clic derecho y se te despliegaría un menú dentro de este menú yo quiero que le vayas que le vayas a dar a las propiedades propiedades a la opción de propiedades una vez aquí me aparece el mismo menú que tenía acerca de las informaciones sobre windows 10 ahora después de aquí vamos a irnos a la opción donde dice administrador de dispositivos está aquí ojo para hacer esta configuración es necesario que tengas el acceso de administrador de tu computador no puede ser de una cuenta secundaria que tengas ingresada en tu computadora ahora vamos a ir al apartado de red o sea no están los adaptadores de red que es el que nos interesa cuando desplegamos se nos abre una lista pero nada más vamos a utilizar uno de estos que es donde tenemos el problema y vamos a dirigirnos al que dice real tech wireless que este es el encargado de esta parte de mostrarnos qué o cuáles son los wifi disponibles entonces le daré un clic derecho se me desplegará un menú y en este menú entonces lo que voy a seleccionar es la opción de actualizar controlador vamos a darle actualizar controlador y me dice que cómo quieres buscar controladores le digo que quiero buscar software de controlador en el equipo y una vez que estoy aquí voy a seleccionar esta opción para que me muestre cuáles controladores tengo disponibles para instalar aquí tengo estos tres pero le daré clic en el primero y iré a siguiente una vez que le doy a siguiente me empezará a cargar y una vez que se haya cargado me mostrará que se actualizó correctamente voy a darle a cerrar y si pueden observar ya en la parte inferior de mi computador a mano derecha ya la sección de wifi ya está funcional está correcta y no muestra todas las redes wifi que tengo disponibles bien ahora no sólo tenemos esto tengo una tercera opción por si acaso las dos anteriores no te habían funcionado la número 3 es que utilices un programa especial para descargar los drivers o actualizarlo en mi caso yo utilizo driver bolster y este es un programa bastante sencillo no le doy un clic hace un análisis y de inmediato me presentaría todos los controladores que debo de actualizar con tan solo yo presionar el botón de actualizar ahora empezaría una actualización masiva dentro de mi computador brindándome los controladores más actualizados que tengan disponible para mi computador así que te había dicho que tenía una cuarta opción y más que una cuarta opción es un bonus dado caso de que ninguna de estas tres opciones te hayan funcionado lo que te recomendaría es que te comunicará con tu técnico o un técnico cercano a tu comunidad para que intentara solucionar este problema si te agradan estos vídeos mi opción definitiva sería decirte que te suscriba también para que otras personas solucionen este tipo de problemas que también se te han presentado a ti te recomendaría que lo comparte ahora si te sientes comprometido de que este contenido es bastante mente aportador o de ayuda así que deja tu like hablamos en una próxima